Y ahora, ¿quién podrá salvarnos? ¿El Chapulín Colorado? No. Nosotros, si recopilamos un poco nuestra memoria, tenemos muy buenas referencias. O sea, no es que nosotros tenemos que acudir a la comedia. Tenemos muy buenas referencias y orgullosamente nativa, nuestra, criolla. Y claro, muy pocos a lo mejor en un momento como este se acuerdan de Almafuerte. Pedro B. Palacios. ¿Te acuerdas de Almafuerte? Vivía ahí por cerca del Arroyo Maldonado, cuando aquello era toda una toldería prácticamente. No te des por vencido, ni a un vencido. No te sientas esclavo, ni a un esclavo. Ten la tesón del clavo enmohecido, que viejo y ruin vuelve a ser clavo. Y no la terrible intrepidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Valores extraordinarios, nuestra poesía. Y claro, ahí está el espíritu de la nacionalidad. Ese espíritu que nos han usurpado. Ese espíritu que nosotros nos vemos carenciados de recursos morales. Estamos acorralados, asustados, marginados mentalmente. Ya no digamos social y económicamente. Estamos marginados psicológicamente y mentalmente. Y teníamos nosotros donde acudir, donde abrevar. ¿Sabe lo que es tener un lugar donde abrevar en la fuente de la sabiduría de tu propia raza, de tu propia estirpe? Por eso, dentro de todo, fíjate que ayer yo te hice un video temerario. O sea, te contaba la verdad, la realidad. O sea, manejamos no fantasía. O sea, no necesita uno fantasía para contar la verdad. Pero no podemos nosotros enancarnos en el sufrimiento. Porque sería renunciar a nuestros valores. Sería renunciar a la argentinidad. Que mañana, mañana tenemos que, aunque sea en soledad, poder disfrutarla, poder homenajearla. 25 de mayo de 1810. Detrás de esa fecha, cuánta historia. Y esa historia ha sido deslizada hacia el olvido. O sea, se olvidaron las luchas. Sí, fue una emancipación negociada, fue una... En fin, todas esas cosas que ahora se conocen. Pero nosotros debemos tomar la parte que nos identifica. O sea, una negociación puede tener cosas claroscuros. Porque toda negociación es cuestión de intercambio de intereses. Toda negociación. Y la independencia nuestra no escapó a esa. Nosotros éramos colonia española. Todo el continente. Entonces, ahí hubo negociaciones propias de la necesidad criolla de todo el continente de liberarse de un yugo y, por lo menos, cambiar de patrón. Y esas fueron nuestras independencias. Claro, no lo van a aceptar muchos historiadores, mucha gente que tiene otra idea de la realidad, no tiene este concepto de las cosas. Pero bueno, nosotros tenemos donde abrevar, como te digo, realmente valores genuinos. O sea, no es que nosotros tenemos que ir a copiar de ningún lado. Y eso a nosotros nos debe dar una apropiación de grandeza. Ahora, posiblemente, en este momento, este momento asiago, crucialmente asiago, quizá nosotros tengamos la primera oportunidad de esta generación de realmente probarse. Probarse realmente. O sea, un examen. ¿Somos capaces ahora que estamos, evidentemente, azotados por todos los imponderables jamás imaginados? Y tendremos la necesidad, la necesaria grandeza que se requiere para estos momentos para poder escapar, para poder salir de la trampa, para poder gloriosa y vitoriosamente volver a adquirir el equilibrio. Y está difícil. Está difícil. Es un gran desafío para esta generación y para los otros que ya nos estamos yendo. Porque esta es una prueba para nosotros de si hemos hecho las cosas tan mal como dicen que las hemos hecho o si todavía quedan recursos que en un tiempo supimos nosotros con nuestras luchas. Y te digo nosotros porque uno ha sido protagonista de alguna manera. Les hemos dejado como enseñanza a las nuevas generaciones. Ahora está la prueba. Ahora es la prueba. Ahora está la prueba que se será para cosechar lo que se ha sembrado a aquellos tiempos y que muchos hemos sembrado contra el viento. ¿Y sabes lo que es sembrar contra el viento? Y todavía yo no he podido ver mis frutos. O sea, eso es haber sembrado contra el viento. Que todavía no puedas observar tus frutos. Pero quizá esta sea la gran oportunidad. Y claro, esa gran oportunidad no hay que festejarla con anterioridad. Pero no hay que decaer. Por eso digo, no te des... Por eso, como decía el poeta. Decía el poeta, no te des por vencido, ni aún vencido. Y claro, ahora es este momento, un momento de encuentros. Pero no es el encuentro aquel glorioso que uno espera de una epopeya. No, es el encuentro del sentimiento. Es el encuentro de los valores auténticos. Es el encuentro de lo necesario. Porque ya lo rimbombante, lo académico, lo virtuoso, lo promocionado nos ha llevado a esto. O sea, lo que nosotros nos han vendido vendiendo como que todo lo que nos circundaba había logrado una exalcitud. Aparentemente, éramos una sociedad culta, evolucionada, la mejor de Latinoamérica, la Grecia del continente. Todo es mentira. Todo es mentira. Solamente una sociedad que privilegió a una minoría. O sea, no hubo nada. O sea, fue un fracaso todo eso. O sea, los grandes dirigentes del pasado no existieron. Si acaso hubo uno solo que era hijo del pueblo que luchó contra los molinos. Porque Perón fue un luchador contra los molinos. Y los molinos temporariamente, temporariamente lo vencieron. Pero fue lo más una batalla. Perón perdió una batalla. O sea, a veces para hacer una guerra se necesitan varias generaciones. Una vida solamente a veces sirve para una batalla. Nada más. Y claro, pero nos dejó enseñanza. Nos dejó estirpe. Nos dejó sabiduría. Nos dejó el haber aprendido la importancia que nosotros mismos tenemos. Que antes no los teníamos. Que no teníamos conocimiento. O sea, antes nosotros éramos unos serviles. Unos peones. Eras unos colonizados incluso mentalmente. Y Perón nos dejó, Perón nos dejó la enseñanza de la patria. O sea, nosotros adquirimos patria a través de un criollo. De uno que nos enseñó a pensar en argentino. Y eso ahora es la semilla que te hablo. Esa es la semilla que te hablo que ahora presenta la gran oportunidad. O sea, estamos convocados todos sin que te llame nadie. ¿Me entendés? No necesitamos. Por ejemplo, cuando a mí me dicen no lo va a llamar el gobierno porque los asesores... Ojalá que lo me llamen longa. ¿Qué voy a ir? ¿Qué puedo hacer? ¿O qué podemos hacer vos o cualquiera? Diré, asesorar al gobierno. ¿Qué le vas a asesorar al gobierno que no escucha? ¿Qué le podés asesorar a un sordo? Un sordo, a uno que no te escucha y menos que ni te ve. No podés asesorarlo. Esa gente no necesita asesoramiento. Lo que nosotros necesitamos es fortificar nosotros nuestra identidad. Y decirte que fortificar la identidad es fanfarronear con nosotros... No. Es hacer cosas pequeñas, modestas, pensadas, evaluadas, sopesadas. O sea, ¿qué es lo que podemos hacer? No el delirio de que nos vamos a comer todos a los niños crudos. El niño de que vamos a vencer a los imperios, que los vamos a poder de rodillas... No, no soñés con imposibles. Soñé con la realidad y me di tus fuerzas. ¿Qué sos capaz de hacer? ¿Cuánto peso podés levantar? ¿Cómo vas a levantar una piedra de mil kilos si no podés levantar más que 50 kilos? Entonces, todo aquel que te diga que puede levantar una piedra de mil kilos te está mintiendo. ¿Entendés? Entonces, nosotros sabemos que podemos levantar 30 o 40 kilos. Dentro de esa medida, que nos sabemos seguros y que sabemos que no nos vamos a defraudar, es la tarea que tenemos que hacer. Una tarea modesta. Una tarea de transmisión del conocimiento, de explicación una y mil veces, de tener la paciencia de escuchar los que te están diciendo barbaridades, que te insultan, que te descalifican, que te... tratan de destruir... o sea, es parte de la tarea, es parte de sembrar, es parte del viento en contra. Yo veo a veces que en los comentarios que me ponen en los videos son agresivos, o insultantes, mucho, depreciativos, otros son con mala intención. Hay muchos infiltrados que están viendo, volviendo a ver qué estamos haciendo, de todas partes. O sea, nosotros sabemos que esta salida al mundo no es para salir a conquistar mariposas. Acá hay de todo tipo que nos están midiendo, nos están escuchando en todo el continente. Mucha gente de corazón, como sos vos, de pasión, con cálculos, es un delirante, otro dice, el viejo todavía puede, el otro dice, pobre, tonto, estúpido, ¿de dónde salió este esperpento? Esto es todo lo que tenemos. O sea, yo no puedo pretender acá que vengan todos, qué sé yo, Schopenhauer o Aristóteles a escucharme. Hay de todo. Y todo mide, o te mide, o nos miden de acuerdo a sus capacidades. Muchos tienen insufladas sus capacidades también. Entonces nosotros tenemos que hacer dentro de ese perímetro, que es amplio, no te creas, nuestra tarea. Y nuestra tarea es la convicción. O sea, nuestra tarea no es, como te dije antes, levantar piedras de mil kilos, ni querer vencer y poner de rodillas a todos. No, eso es un error. Soñar con eso es perder tiempo. ¿Cómo convencer a los que? No los vas a convencer nunca. ¿Cómo te vas a preocupar? Porque la oposición, o sea, un sector, un núcleo, un grupo, un sector de nuestra sociedad, nunca en la vida, nunca en la vida, va a estar de acuerdo con nosotros. porque nosotros somos otra estirpe, somos otra, tenemos otros valores y somos capaces de hacer otras cosas. Ellos son solamente capaces de generar riqueza para ellos y sus samanoenses. Ellos solamente trabajan para el enemigo. han enriquecido enormes fortunas, enormes corporaciones, cediendo espacios. Teniendo primero, llegando al poder, teniendo autoridad y después la piscera para firmar. Y han entregado el país, patrimonio. El país 80% entregado, no lo entregaron los marcianos. Nuestro país está enajenado, hermano, el 80%, pero lo enajenaron los argentinos. No vino un extraterrestre y le firmó una concesión a, no te los nombro porque se pueden ofender, y está concesionado por todas partes. Y te das cuenta, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde están esos enemigos? Tenemos que hacernos esa tarea. Por eso te digo, no te despo... Una de las primeras, una de las primeras que tenés que ya incorporártela como si te fueras a poner los arneces para cruzar el desierto. No te des por vencido ni a un vencido. No te sientas esclavo ni a un esclavo. Un suflate de potencia porque ahora es cuestión de resistir un poco más. Un rato nomás. Esto cambia todo, les guste o no les guste. Esto se les viene el zarzo encima a los que creyeron eternos en la bonanza. Hay que empezar a repartir. El barbaso, lo sublime, el imponderable, la providencia, el dios de no sé cuánto, lo que vos te guste, que te guste y que te sirva, usalo. Nadie te va a decir que no lo usés. El dios que quieras lo podés usar, tenés plena libertad. Y ese y vos, primero vos, porque vos sos el que lo llamás o lo buscás o lo necesitas. Adelante. Adelante, hermano, adelante. Estamos cerquita ya. Yo estoy viendo ya la fiesta. Pero, claro, esta etapa es la dura, la difícil, porque es el final. Y todo el final es incierto. Como las novelas, como los viajes, como las aventuras, como los grandes amores, como los grandes sacrificios, el final es lo peor. porque en el final está lo imprevisto. No sabes si vas a ganar o vas a perder. Generalmente, muchos aflojan al final. Muchos que son, están buscando en la mina de oro, abandonan la excavación un metro antes o dos metros antes de encontrar la beta. Entonces, el final, grabátelo siempre, el final es el que hay que controlar. Un final, como dicen los burreros, de los caballos de carrera, las carreras, un final cabeza a cabeza. Pero hay uno que gana siempre. Y ese vas a ser vos, vamos a ser nosotros. Entonces, ahora, todo es oscuro. Pedirle soluciones a los que gobiernan no las tienen en sus manos. Ya tuvieran las pudieras. ¿Quién no daría el gobierno argentino para resolver los problemas? ¿Te imaginas qué no daría? No pueden. No pueden hacerlo. Como no pueden hacerlo en muchas partes. Si no hay maestría. Hay lugares en América que ya están resolviendo. ¡Epa! Y que están previendo esto desde hace mucho tiempo. Ha habido gente gente en Latinoamérica que ha luchado muchos años y que va a llegar al final con todos los premios a su favor, con todas las medallas puestas. En fin, yo hoy quería darte un canto de esperanza y decirte que no te sientas vencido. Porque, sí, todavía tenemos muchas batallas, no te creas. ¡Epa! Y todavía es que no se están midiendo la resistencia. ¿Qué te parece? Nada te entrega la plaza sin la lucha. Pero nosotros estamos con la convicción de que lo que hacemos modestamente tiene un buen destino. indefectiblemente hay un buen destino. Y si hay un buen destino es cuestión de llegar al destino. Y llegar al destino no es atropellando y rompiendo y llevándose todo por delante como muchos creen que van a llegar. cuando lleguen a hecho pedazos como llegó Pirro con su ejército en andrajos eso no es buena señal. Hay que llegar con el cuerpo entero. Hay que llegar entero. No hay que llegar como Pirro en pedazos. Entonces en eso estamos. Esta es nuestra tarea. Uno hace lo que puede. Vos haces todo lo que resta que es mucho más importante de lo que hace uno. Lo que haga lo importante de esta lucha. Esto es una lucha no te creas. Esto que estamos haciendo que vos tenés la diferencia de pararte en esta esquina y conversamos porque esta conversación es contigo. Esto es trabajo. Esto es tarea. Esto es lucha. Esto es la manera de luchar. Esto es la manera de seguir adelante. Esto es la manera de vencer. No te des por vencido ni un vencido. Por eso esta es la manera de vencer. Estamos avanzando. No estamos parados. Nosotros no estamos parados. Fíjate todos los días un pasito y todos los días enfrentamos a un enemigo y adelante nomás. Y te habla uno de noventa y pico de años. No te habla un muchacho de veinte que tiene dolor por venir por su frente. Sin embargo no me entrego. No le voy a entregar el estandarte hasta que el estandarte no llegue a destino. ¿Qué te parece? Y mañana por supuesto nos volvemos a ver porque estamos trabajando hermano.